Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Valdés, doctor en Ingeniería Energética. Me he dedicado a lo largo de 40 años al trabajo de la energía solar, básicamente, y después he trabajado otras manifestaciones energéticas. Y dentro de todo, he estado siempre involucrado. Como bien saben, en México el desarrollo de la energía solar ha sido marginal hacia unos años atrás, pero de repente ya llevamos como 10 años en el cual la aceleración de la energía solar es tan importante y tan significativa que ya se ha convertido en un auténtico vector económico muy, muy importante. ¿Por qué hablar de pobreza energética en un país como el de México? En sí, la pobreza energética no es tanto la pobreza económica. La pobreza energética está definida como la incapacidad de satisfacer plenamente las necesidades energéticas. Por ejemplo, una vivienda puede tener un buen nivel económico, pero puede tener problemas energéticos importantes, lo que es una casa, que es una nevera, por ejemplo. Entonces, no está satisfecho ese tema de repente en esa casa. Y bueno, pues tenemos que ver cómo es que se soluciona ese tema para tener una, digamos, actividad energética, o sea, salir de la pobreza energética. Yo pienso que la energía solar, como todo, ha sido la madre de todas las energías. En ese rato yo mencionaba en mi ponencia que yo no sabía cuánto, por ejemplo, la gente paga por sacar su ropa al sol, pues no paga nada, ¿verdad? Entonces, ahí hay una necesidad típica que cubre la energía solar. La Asociación Nacional de Energía Solar es una asociación que ya tiene 40 años trabajando en México. Es, consiste en promover, difundir y hacer que, apoyar a que la energía solar sea aprovechable en todas sus expresiones. Les comentaba, concientizar a la gente para que utilice la energía solar en su forma natural, lo más posible, pero también aprovechar las energías, las tecnologías que se han desarrollado para aprovechar la energía solar de una forma no tan natural, como puede ser, por ejemplo, la energía solar fotovoltaica, los calentadores solares, o sea, dispositivos que son diseñados ex profeso y desarrollados ex profeso. Entonces, la Asociación Nacional de Energía Solar promueve desde que la fabricación de los dispositivos sea confiable hasta que la instalación de los mismos sea llevada a cabo por gente capacitada. Entonces, es toda una labor que desarrolla la Asociación Nacional de Energía Solar. A mí me parece maravillosa la organización de este foro porque, en un principio, estamos hablando de un tema difícil de conceptualizar, como es la pobreza energética, pero llegando a acuerdos y consensos, es muy importante que de aquí nosotros saquemos indicadores para poder establecer líneas políticas públicas para la erradicación de la pobreza energética, definir esos indicadores y definir la manera en la cual la gente puede salir de la pobreza energética a quienes estén en ese supuesto. Yo felicito a la doctora Carla Serrano y, en general, al Instituto de Energías Renovables por esta iniciativa.